Estos 80 años de misión y caridad en el Chaco, así es el lema que hemos elegido para estos festejos, para estos eventos que se alargan durante todo el año. Este es otro de los momentos que queremos compartir juntos. Estamos celebrando un acontecimiento como familia, como familia orionita. Ahora, saben que nosotros compartimos un carisma, un carisma es un don de Dios que el Espíritu da a la Iglesia por medio de alguien concreto, en este caso Luis Orione, una persona que vivió en profundidad del bautismo, su vida religiosa y también su ministerio sacerdotal. Entonces de él tomamos ese nombre, familia orionita. Y en este momento, entonces, con mucha alegría, queremos renovar nuestro entusiasmo, nuestra misión, que comenzó hace 80 años aquí en San Peña. Coincide, es lástima que no puede entrar por el tamaño, con la visita de la imagen peregrina de Estatín. Es providencial este momento porque sabemos el amor de don Orione por María y también porque él visitó Itatín. Entonces, don Orione fue un hombre muy mariano, muy mariano. De hecho, desde los inicios se considera que María fue la celestial fundadora de la congregación, de las congregaciones. Porque cuando visitó aquí, San Peña era fundador de dos nacientes congregaciones, los hijos de la Divina Providencia y las pequeñas hermanas misioneras de la caridad. Entonces, con esa alegría, con ese entusiasmo, queremos darles la bienvenida a todos a este festejo y dar inicio. No solo como familia de Orionitas, sino que don Orione, al ser santo, también es para toda la iglesia, para todo el mundo. Así que también nos reunimos como familia de Dios. Y bueno, uno de los cuatro amores de don Orione, el amor a la Virgen. Por eso, este acto lo queremos comenzar dirigiendo nuestras palabras y nuestro corazón a nuestra madre, a nuestra madre de Itatí, tan querida por esta provincia, por esta ciudad. Y le vamos a dirigir las palabras como don Orione lo hizo muchas veces. Le vamos a rezar la oración a la Virgen de Itatí. eternísima madre de Dios y de los hombres, que bajo la vocación de la pura y limpia concepción de nuestra Señora de Itatí, miraste con ojos de misericordia, por más de cuatro siglos, a todos los que te han implorado. No deseches ahora las súplicas de estos tus hijos, tu familia, que humildemente recurre a ti. Atiende nuestras necesidades, que tú mejor que nosotros las conoces. Y sobre todo, Madre nuestra, concédenos un gran amor a tu divino Hijo Jesús. Y con corazón humilde, puro y prudente, paciencia en la vida, fortaleza en las tentaciones y consuelo en la muerte. Amén. Nuestra Señora de Itatí, San Luis Orione. Bueno, en nombre de nuestro Intendente Municipal, Contador Gerardo Cipollini, quien no pudo venir pero viene en su representación, transmitir, Padre, a usted, como dijo en sus palabras, a todos los pioneros que hace 80 años, y cuando digo pionero estoy hablando de los sacerdotes, las hermanas, los miembros de cada una de las comunidades que estuvieron aquí en Presidencia Roque Cispeña, que tanto amor pusieron para que nuestra comunidad tenga hoy estos frutos. Y por supuesto, en este siglo XXI, seguir apostando a modificar todas aquellas situaciones que solamente Dios las puede llevar a cabo. Así que, bendiciones y muchísimas gracias en nombre de todos los ciudadanos de Presidencia Roque Cispeña. El Consejo Municipal de la Ciudad de Presidencia Roque Cispeña decide expresar su adhesión a la celebración por los 80 años de la visita de San Luis Orione a Presidencia Roque Cispeña y el inicio de la pequeña obra de la Divina Providencia. Destacar y reconocer la labor realizada por sacerdotes, religiosas y hermanos orionistas en bien de diferentes sectores de la ciudad y su radio de influencia. Acompañar institucionalmente las actividades programadas en el marco de este acontecimiento de nuestra ciudad. Registrar, comunicar a quienes corresponda, publicar en forma sintetizada en el boletín municipal y oportunamente archivar. Muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo llegó Don Orione a la Argentina? ¿Y cómo de, estando en la Argentina, llegó a Cispeña? Ya que Cispeña fue la última casa que él aceptó en Argentina. No quiero decir sin permiso, pero casi. Casi, casi. Don Orione fue a visitar a sus misioneros en Brasil, en 1921. Su idea era sólo ir a Brasil. Había, él tenía que visitar a sus misioneros que habían estado ocho años atrás, habían llegado. Tenía algunos encargos más. Y estando en Brasil, recibe una invitación de Monseñor Silvani, que era el secretario de la Nuestra Apostólica, y que era un viejo conocido de él. Silvani le dice, hay un obispo, Monseñor Alberti, Alberti, perdón, obispo de la plata, quien le va a pagar el pasaje y lo va a invitar. Don Orione tomó un buque en la ciudad de Santos, y tardó casi tres días en llegar a Argentina, en Brasil, en Buenos Aires. Ese fue su primer contacto con Argentina, algo providencial. No estaban los planes, pero la providencia, cada tanto los cambian los planes. Para ese momento, Don Orione le habían pedido desde Roma que no abra más casas en Argentina. Y fue tal, lo que le dijo Monseñor de Carlos, que él la aceptó. Él la aceptó. Le quiero leer un pedacito del relato, porque es muy fuerte. Esto es lo que le escribe al interventor de la congregación, el Abad Caronti. El Padre Stempi le habrá dicho que pusimos pie en el centro del Chaco, dada la insistencia de los dos obispos y de la nunciatura, y por la licidad de esas almas. Acepté con reserva, y cuando todos habían rechazado, hasta el inspector de los Salesianos me dijo que algo había rechazado, recé un poco, quizás demasiado poco. Creo que nosotros no aceptaron por el calor insoportable y la enorme pobreza, pero nosotros queremos ser los pobres de la Divina Providencia, y queremos ser pobres para los pobres. Pensé que si Su Excelencia hubiese estado aquí, me hubiera dado Su bendición. Y pensé en todas aquellas almas y en Jesucristo. Y que mi madre decía, a falta de caballos, trotan los burros. Y nosotros somos precisamente los pequeños burros de la Providencia, o al menos deseamos serlo. Si estuviera aquí, y acá viene lo más lindo de la carta, me pediría ir yo al Chaco, para morir allí, para consumirme, y vivir como un verdadero misionero, confiando en el Señor. Don Oire soñó con el Chaco antes de conocerlo. Soñó con sus pobres, con sus paisajes, por eso logró conocer su sueño, y nosotros somos parte de ese sueño. Muchas gracias.